¡Suscríbete al canal! Wolfson de Moon, jugador del equipo The Monkeys. ¿Cómo estás? Bienvenido a la retransmisión. Muchas gracias. La verdad, un poco nervioso y a ver qué nos esperan los partidos de hoy. Bueno, al final necesitamos un poco de apoyo para estos partidos. Nos ha acompañado y nos va a echar un cable y además es un jugador profesional que ha estado compitiendo aquí en España y que nos puede aportar un punto que quizás hasta ahora no hayamos podido aportar. ¿Cómo estás viendo tú este inicio del Mundial? Bastante interesante sobre todo por el equipo australiano que ayer consiguió ganar al equipo norteamericano de Selfless y bastante impresionado la verdad y hay algunos fallos por jugadores que no han podido ir y cambios que me están extrañando mucho así que lo veo bastante interesante esta temporada. Sí, de hecho gracias a él hemos conocido que Maestro no ha ido por temas de estudio y además por temas de estudio importantes porque no es que esté estudiando bachiller al muchacho. Nos has comentado que está estudiando... Por lo que me comentaron, ingeniería nuclear. Ingeniería nuclear, o sea, el chaval es muy bueno, juegan al Rocket League y además pues no es tonto, ni mucho menos. Así que palabras mayores. Y bueno, aquí vamos a ver este partido de Northern que no está Maestro, obviamente está Turbo Polsa. ¿Cómo estás viendo tú al suplente? La verdad, Turbo Polsa no tendría que estar de suplente. De hecho, lo veo mejor que muchos jugadores de la RLCS y a todo el mundo le pareció raro cuando lo metieron de suplente ya dado que había estado en las anteriores temporadas con otros equipos clasificados como titular y la verdad es un suplente que menos mal que lo han tenido, ya dado el problema que ha tenido Maestro y la verdad viene perfectamente. Sí, porque habían participado, si no me equivoco, en varios torneos de comunidad, etcétera, con él y bueno, era importante tener un suplente de garantías porque venía al Mundial con algún jugador que no diese el nivel. Podría haber sido peligroso. Aquí estamos viendo el cuadro donde pues vamos a ver este partido en el que van a enfrentarse NRG contra el equipo de Northern Gaming y luego pues el ganador pasaría a esas seis finales contra el equipo de Flipside Tactics. Luego ya veremos cómo está la parte de Losers. ¿Qué opinas tú un poquito del formato del Mundial? ¿Te gustan los doble brackets? ¿Te da igual? No me gustan porque tuve un problemilla también que pasé del Loser y luego al llegar a la final del Loser tuvimos que jugar dos B o siete y acabamos perdiendo y acabé muy calabrado y por eso no me gustan, pero creo que es un formato bastante interesante, la verdad. O sea, tú acabaste en el lower, ganaste la primera de la final y luego tuviste que tener que ganar la segunda y no la conseguiste ganar. De hecho, gané el primer B o siete, pensábamos que habíamos ganado y después nos dijeron que nosotros era otro. Entonces, después de pensar que habíamos ganado, pues nos dio un poco el cambio operado. Un poco liada, la verdad. Aquí estamos viendo a Alpha Sidney que estará en la segunda ronda de ese lower bracket donde se enfrentará al campeón o al ganador, mejor dicho, del partido entre el equipo de Leftovers y Jump Gaming. Ayer Leftovers hizo una actuación bastante mala. ¿Tú esperabas que perdiesen de una forma tan contundente contra el equipo de Rogue? Sí, ya dado porque son dos de esos jugadores, nunca habían estado en una LAN, Ferra y Snasky, Sik y Sik, con Precision Z y anteriormente con Mokit y la verdad me lo esperaba bastante por eso, porque es un dato bastante importante entre los nervios, ¿no? Sí, al final pues estar allí en el escenario, estás jugando mundial y además, pues como has comentado tú, si es por primera vez, pues todo suma. Allí en la mesa tenían a Kronobi, ¿no? Uno de los jugadores más carismáticos de la escena de Rocket League. Y aquí tenemos vídeo de los jugadores de NRG. Be kind of like that defensive guy and move up every now and then to fill in any gaps. I feel like me and Fire probably have the same kind of role in our team and we kind of just let Jacob do whatever he wants because that's what he's best at, just messing around. This season NRG has changed a lot. Our core mindset isn't just to try to score as many goals as we can. We just try to stay smart and take our opportunities as they come. Usually if you wait for another team to make a mistake, it will happen very often. Así que tratamos de capitalizar en cada oportunidad que tenemos. Este año en NRG ha sido bastante bueno. Es muy agradable para ir undefeated, pero nos hemos dejado una vez en una vez. Es muy difícil de ser perfecto, pero creo que si hubiera sido mejor, yo hubiera sido muy contento. Si NRG hubiera... No quiero hablar de trastornos tan mal. No voy a trastornos, escurrita. NRG, probablemente no tiene la mejor record en términos de la performance, pero creo que la primera línea fue un poco de jitters, y la segunda línea, creo que estaban perdiendo un buen tercer player. Este año vamos a tener un buen chance. Creo que estoy más afraid de flip side, aunque no tienen la mejor línea de la temporada, cuando se trata de la línea, especialmente, se va a aparecer, así que creo que playing en flip side sería mi más feared matchup. Europa es, en mi opinión, mejor que América del Norte. Es que cada team, cualquier día, puede beat a nadie. Es por eso que no me preocupa por el bracket, porque quien sea en Europa va a ser un mejor matchup, pero están definitivamente ahead de la game. Creo que nosotros como un equipo, todos los tres no tenemos que estar en punto para tomar una serie contra los mejores equipos. Uno de nosotros puede tener un mal día, y todavía somos una muy buena equipo, así que creo que es probablemente nuestra gran ventaja. Creo que esta es la primera línea, en la que me sentí que tengo la oportunidad de estar en las finales. Tengo mucha confianza en lo que Jacob y FireBurn pueden hacer, así que, espero que podamos estar en las finales. Pues ahí estaban las palabras del jugador del equipo de Energía. De Energía, estamos viendo a Jacob saliendo con su característico sombrero, ¿no? Lo lleva siempre, muy conocido por él. De hecho, lo llevó por primera vez en la primera temporada, que se hizo también en Los Ángeles, y se le veía por la calle, la gente haciéndole fotos, porque una persona iba con ese gorro por toda la calle. Ahí está, un sombrero de grandes características, o dimensiones, mejor dicho, que lo lleva el jugador americano, el jugador norteamericano, que al final es el mejor equipo de la región. Ganaron 4-0 la final a Rogue, una final muy contundente, y siempre van un poco como que tienen mucho miedo, ¿no? Los equipos europeos, ¿tú crees que ese miedo es real o que es un equipo que realmente puede plantar cara a los equipos europeos? Ese miedo es real, es real porque desde el punto de vista de todo el mundo, Europa es la que tiene los mejores jugadores, tanto a nivel individual como en equipo, pero de hecho en RG yo creo que es un equipo que no debería tener miedo, ya debo que se considera que podría perfectamente declararse campeón de este Mundial. De hecho, con el cambio que hicieron de Garrett Gigi hacia el cambio de Sad Junior, que tenía en la temporada pasada, y es un cambio bastante importante a un jugador muy bueno, y a ver, espero que den la sorpresa este año un equipo norteamericano. Sad Junior que está en Rogue, ¿no? Sí, creo que sí, creo que sí. Creo que lo vimos ayer. Aquí estamos viendo a Jacob, el hombre del sombrero, el hombre del gorro, que bueno, es un poquito el jugador característico. Aquí del equipo de NRG nos comentabas que Garrett Gigi ha entrado en esta temporada, de hecho es el hombre que estaba comentando en la entrevista, decía que no quería hacer mucho Trastag, luego ha dicho que definitivamente lo iba a hacer, y ha hablado un poquito de que, bueno, NRG no tenía jugadores para ganar, ¿no? Antes de que llegase él un poquito apuntando, ¿no? Hacia ese jugador que ha suplido. Sí, de hecho, Sad era de los jugadores más famosos, ya dado que jugó en Evo y Power Cosmic antes de que se declasen campeones del mundo, que tenían otro equipo distinto, era Cronobi, Gibbs y él, el casteador de las RLCS en inglés, y de hecho, a ver, no le doy la razón porque eran muy buenos jugadores, ya eran los mejores de Norteamérica, así que, pero bueno. Bueno, ahí está, él lo suelta, y el que quiera cogerlo, que lo coja. Ajá, también nos has comentado que es eso, ¿no? Que el comentarista inglés, Gibbs, que era un realmente muy buen jugador, y nosotros no lo conocíamos, así que, pues bueno, ahí está ahora haciendo su sitio a la hora de comentar las partidas, y el mismo Cronobi que estaba en la mesa, un Cronobi que no ha podido estar en este Mundial por segunda vez consecutiva, un chasco, ¿no? Bastante grande. Un chasco, fallos que no se ha dado cuenta de que ha tenido, fallos muy gordos que, desde el punto de vista de los jugadores, piensan que no, pero la temporada pasada fue por cambio de vehículos, porque Cronobi cuando ganó el Mundial jugaba con el Octane y tal, y luego se pusieron dos jugadores en el breakout, un coche que, desde mi punto de vista, no tendría que usarse, al menos solo un jugador, pero dos jugadores con dicho vehículo y un badmóvil, no es un buen equipo, y no se dieron cuenta de ese factor, y se le fue de las manos. Y esta temporada, también hay que decir que esos tres jugadores nunca habían estado juntos, pero bueno, al menos han quedado mejor que la temporada pasada, ¿no? Sí, la temporada pasada ni siquiera estuvieron en play-offs, si no me equivoco. Quedaron los últimos, no ganaron ni un partido. O sea, fue una temporada bastante mala. Y bueno, es lo que tú dices, ¿no? Al final los vehículos que sí que acaban siendo importantes, hay mucha gente que juega al juego que simplemente ni siquiera cree que los vehículos tengan importancia, o quizás cree que, bueno, básicamente valen para lo mismo, pero los puntos de impacto, las dimensiones del coche... El hitbox. El hitbox, básicamente, son muy importantes a la hora de jugar, y aquí estamos viendo al equipo europeo que al final, pues no vamos a tener vídeo, porque lo vimos ayer, pero que, bueno, ¿tú crees que deberían partir como favoritos en este partido, a pesar del buen momento de Energy? Sí, deberían partir como favoritos, ya que son jugadores muy reconocidos, sobre todo Divo, que quedó finalista la temporada pasada, y es prácticamente de los top 5 mejores del mundo como jugador, sobre todo en las aéreas, y como les cace las aéreas, Divo va a ser gol asegurado desde mi punto de vista. Pues ahí están los jugadores europeos, Divo, Remco y Turbo Polsa, que son, ahí está, el cuarto equipo de la región europea, se van a enfrentar al mejor equipo de la región norteamericana, en este mejor de 5, que pues está llevando bastante tiempo para que comience, y como has comentado tú, pues parece que deberían ser los favoritos, sería un buen golpe en la mesa, ganar al mejor equipo norteamericano, después de empezar en primera ronda, ¿no? Porque han venido como el peor equipo europeo. Hombre, sí, la verdad es que sí, y aunque hayan quedado como uno de esos equipos europeos, ganar al mejor de Norteamérica, aunque haya mucha diferencia entre Europa y Norteamérica, es un logro, ¿no? Al fin y al cabo, sobre todo después del fallo que han tenido con el suplente, que ha tenido que venir el suplente y no maestro, y eso es un punto importante, pero yo creo que hasta con Turbo Polsa podrían hacer el mismo trabajo que con maestro. Pues estaremos atentos, aquí estamos viendo las estadísticas de los jugadores europeos, que, pues por ejemplo, Remco hizo... ¿Tres? ¿Tres hacks? ¿A qué se refiere eso? O sea, siete salvadas en el mismo... O siete salvadas épicas en el mismo juego. Hikesafe en inglés es salvada épica. Sí, por lo tanto, eso es bastante demasiado, yo creo. Sí, eso es una barbaridad. Una barbaridad. Sacándolas en la línea, el jugador del equipo de Northern Gaming, y aquí están los muchachos que van a intentar vencer al mejor equipo norteamericano. Ayer ganaban fácil y sencillo contra el segundo equipo de la región de Oceanía, que no sé cómo lo viste tú, pero parecía que no estaban al nivel, ¿no? De pelear, ni mucho menos. No vi el partido, así que no puedo opinar sobre dicho partido. Pues fue un 13-1 en 15 minutos, la verdad es que no hubo mucho que comentar. 13-1, pues... O sea, en la suma de todos los partidos, 13-1. Pues la verdad, creo que van bien, y el cambio de turbobulsa, como te he dicho, no tiene ninguna diferencia con el cambio de maestro. Pues estaremos atentos, porque hoy básicamente va a ser su primer partido importante, así que habrá que ver lo que nos pueden mostrar, esto que tiene que estar a punto de empezar, ya sabéis, nuestra futura es Wolves on the Moon, que nos va a acompañar un poquito, pues, para ayudar en esta retransmisión y para aportar ese punto de jugador, ¿no? Aquí tenemos las estadísticas de Garrett G y Divo, que comentabas que Divo era el mejor jugador de Norden a la hora de los aéreos, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es un jugador no defensivo, es muy atacante y muy conocido por las jugadas que ha hecho, así que yo creo que va a ser el jugador que lo va a dar todo en este partido, sobre todo, y el que creo que va a ser el jugador principal, yo creo. ¿Divo? Divo, sí. Divo. ¿Y en NRG? ¿Tú crees que Garrett G podría ser el principal? Garrett G o Jacob, pero yo voto más por Garrett G, ya dado que es un jugador con mejor movimiento individual que Jacob. Aquí estamos viendo que hace muchos tiros por partida el jugador del equipo norteamericano, 3,42 casi, sacando un tiro más de media al jugador europeo, así que tú lo decías, al principio del día, este partido que puede ser posiblemente o muy posiblemente el mejor de los que veamos en el día de hoy, así que vamos a ver lo que nos pueden ofrecer estos equipos, nos faltan, si no me equivoco, las predicciones de la mesa, así que, bueno, también tendremos la predicción de Cronovic si lo hacen con él, un partido que se está tomando su tiempo, y bueno, el camino del equipo que gane ahora sería, si no me equivoco, enfrentarse a Flipside. ¿Cómo ves a Flipside después de todo lo que ha sufrido en la mayoría de sus series? Creo y aún confío que puede ganar el Mundial después de lo de ayer, que fue ese partido, creo que sí que lo vi, le veo bastante bien como equipo actualmente, ya dado que han tenido varios fallos, fallos bastante gordos, no en cuanto a vehículos, sino han cambiado algo de su estilo de juego y no lo están haciendo bien, pero al menos en LAN no están dando la talla. Sí, al final es lo que comentábamos, un equipo que tiene experiencia, un equipo que al final son jugadores de calidad, quizás les puede dar esa motivación extra, jugar en LAN, porque al final la temporada regular la estás jugando desde tu casa, no es lo mismo, y jugar allí pues tiene que ser... ¿Tú has jugado alguna vez en LAN? Sí, aquí en España sí. ¿Y cómo es esa sensación de ir desde tu casa a jugar por primera vez? La primera vez es un poco... que te pones como nervioso, ¿no? Pero yo creo que al final te acabas adaptando y más esos jugadores flipside, que son los jugadores que yo creo que más LANs han ido alrededor del mundo, no solo Europa y Norteamérica, alrededor del mundo, en distintas competiciones en las cuales se han declarado campeones, o sea, son los jugadores que desde mi punto de vista tienen más experiencia en LAN. Pues ahí estaban también las predicciones de los analistas, 2 y 2, creo que Cronovia ha apostado por el equipo de Northern Gaming, así que pues vamos a ver cómo acaba yendo el partido. También en la primera del día había sido un 2 a 2 entre los cuatro comentaristas, así que pues podríamos tener una serie igualada hasta ahora. La que hemos tenido hasta el momento se ha decidido en cuatro partidas. Mokit contra el equipo de Alpha Sydney y esto que pues vamos a ver si nos lleva a la quinta, ¿no? Sería una serie que perfectamente se podría decidir en la última partida. Hombre, sí, de hecho yo creo que esta va a ser un 3 a 0 para mí. ¿3 a 0? 3 a 0 para Northern Gaming. No lo estoy diciendo muy asegurado de mí mismo, pero confío en Northern Gaming. Si lo aciertas, te contratamos, ¿no? Porque está complicado, pero igual te invita a Neil otro día o a tomarte unas copitas. Así que ahí están los dos equipos preparados. Lado azul que va a ser para el equipo norteamericano, lado naranja que va a ser para el equipo europeo. Si no estamos viendo mal, ahí está. Así que empieza el mejor de cinco con el que nuestro compañero, nuestro invitado, ha apostado por un 3 a 0 para el equipo de Northern Gaming y ojalá se cumpla, ¿no? Hombre, pues la verdad es que estaría bien y por lo que he visto en el principio del partido me ha lamentado mucho Turbo Bolsa, que ha fallado dos balones. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo se desenvuelven los partidos y como he dicho, victoria para Northern Gaming. Ahí estaba Jacob buscando el disparo. Ha sido salvada para el equipo europeo. Al final ha dado mucha importancia a los vehículos, sabemos que al final, pues bueno, básicamente de ver los que se juegan, ¿no? El Octane, en este caso el Batmobile, son los más utilizados, ¿no? ¿Cuál sería para ti una composición ideal de vehículos? De hecho, estás jugando con el Breakout un jugador que decías que no se debería jugar. Sí, es Remco el jugador del Breakout, pero es lo que se dice. A ver, el Dominus, no, el Dominus no, la Mantis, que es el coche nuevo y el Batmobile tienen el mismo hitbox, es decir, da igual si usas uno o otro, tienen el mismo hitbox y haces completamente buena alineación serían dos Octanes y un Batmobile o dos Octanes y otro coche largo, ya podría ser un Dominus o un Breakout, pero dos coches largos en una alineación desde mi punto de vista es lo que no puedes hacer y menos tres, que es lo que hizo G2, como he dicho, en la segunda temporada de la segunda serie de la RLCS. Un poquito porque aquí casi la metí a Remco con este Breakout lo ha tenido que sacar Jacob, ahí está el Batmobile por parte de Fireburner, o Fireburner, no sé cómo le voy a llamar aquí al muchacho, se acaba Turbo Polsa por ahora, ya se ha disputado minuto y medio de juego, Jacob que juegue con el coche que juegue, siempre está con el sombrero, no está bien, ¿no?, de que algún jugador pues tenga un elemento característico porque sabes quién es, ¿no?, aunque no, aunque cambie de coche, aunque no sepas en qué equipo está jugando, sabes que ese es Jacob, tú siempre juegas con algún tipo de elemento o te gusta el coche así limpio, como lo lleva en este caso el Garret G. Bueno, no solo Garret G, si te fijas, todos los jugadores, todos, de hecho, Jacob se lo pone porque es característico, lo lleva en todos, en todos los partidos, lleve el coche que lleve, excepto el batmóvil que no puedes poner ítems, pero es un elemento característico de él, pero si fuese por eso no lo llevaría, yo creo, porque los elementos en un coche, las antenas, los gorros y todo eso, al fin y al cabo, cuidado, vale, menos mal que le ha salvado el equipo de Northen, pero es una cosa que quieras o no retoca en el partido, ¿sabes?, porque... ¿Te afecta al hitbox? No, al hitbox no afecta, pero te afecta la vista quieras o no y es un pequeño detalle que importa. O el disparo que lo consigue sacar Renko al final, además el gorro que lleva Jacob no es pequeño, ni mucho menos, ocupa bastante ahí en la vista del jugador, aquí estamos en la cámara del propio jugador del equipo norteamericano, buscaba un poco las demoliciones en la portería, no las ha conseguido, sigue apretando el equipo de NRG, el equipo que, pues en el que participa, ¿no?, el exjugador de la NBA, Shaquille O'Neal, el disparo que era bueno por parte de Fireburner, no consigue meterla, por ahora se mantiene el 0 a 0, está muy igualado esto. Hombre, sí, la verdad es que estoy viendo un poco más a Northern Gaming atrás, y NRG está bastante activo, podríamos decir, así que tendrían que tener más cuidado los de Northern y empezar a avanzar un poco por el campo porque los están teniendo encerrados y los están dejando sin turbo, el otro equipo les está quitando todos los turbos y no pueden tener movilidad. Muy importantes esas rotaciones a los turbos, ojito el disparo que es bueno, ahora ahí está por parte del jugador del equipo europeo, Turbo Polsa que está saltando, no va a impactar en la pelota, error ahora del jugador del equipo de Northern, en Divo saltando, lo comentabas tú, este hombre es muy bueno con los aéreos, ojito porque la podrían tener los chicos de Northern, no consiguen acertar a pegarle de una forma clara a la portería, este es ahora Turbo Polsa que quiere buscar el rebote, lo saca bien, Garrett G la pelota que le vuelve al área pero la vuelve a despejar. Y tenemos el contraataque de Jacob que de hecho ahora mismo podría haberme hecho un tiro pero ha tardado demasiado así que este partido la verdad lo voy a decantar por Northern y por NRG ya dado que los estoy viendo bastante más activos que Northern y lo veo bastante extraño la verdad. Se te caería la apuesta en la primera partida pero todavía queda un minuto, vamos a ver apretando bastante el equipo norteamericano como comentas pero por ahora está aguantando el equipo de Northern que no sé cómo lo ves tú pero tampoco es un equipo que tenga una defensa espectacular se caracterizan por atacar mejor y ahí está ha sido gol de Divo a pase de Turbo Polsa vamos a ver cómo ha sido porque la cámara ha estado un poquito traviesa ha volado muy bien ahí está boca abajo el jugador del equipo europeo disparaba Divo y con la ayuda del rebote conseguía meter la pelota 1 a 0 faltan 47 segundos por jugarse pero la verdad es que ha sido un fallo bastante importante por parte de Fahel Burner que no ha hecho el jump es decir no ha saltado y si llega a saltar con una simple X y no con dos se lo hubiese salvado perfectamente el tema es que no se ha dado cuenta que el otro ha ido a rematar y por lo tanto pues han sufrido ese gol pues ahora va a tener que apretar un poquito más de lo que lo estaba haciendo el equipo norteamericano si quiere empatar la partida y llevarla a la prórroga por ahora le toca defender al equipo europeo le toca defender al Northern Gaming la quería sacar Remco ha fallado el jugador europeo con ese breakout que comentábamos y Jacob que con el pase se lo ha dejado en bandeja el pase ha sido bastante bueno la verdad y les ha dejado muy vendidos a los tres jugadores de Northern Gaming así que yo creo que esto va a llegar al overtime a no ser que ahora hagan un kickoff bastante bueno y la verdad es que no ha pasado así que yo voto por el overtime y será bastante interesante pero acabará dentro de poco el partido ¿no crees que vaya a durar mucho la partida en el overtime? no, la verdad es que no porque de hecho estos dos equipos cuidado son un equipo agresivo y el otro es más defensivo en el caso de NRG es un equipo defensivo podríamos decir pero que juega bastante con los pases y sin embargo el equipo de Northern Gaming es un equipo totalmente agresivo y que va a intentar encerrar al adversario pues dos balones que ha tenido que sacar Turbopolsza para intentar o mejor dicho para forzar esa prórroga porque podría haber acabado ganando el equipo de NRG ya ha empezado este overtime en el que comentabas que pues parece que crees que no va a durar demasiado por la agresividad de los dos equipos la saca B. Starrenko el balón hacia el área del equipo norteamericano la saca Jacob tercera salvada de la partida para el Turbopolsza que la toca se combina bien con Divo la va a volver a tocar el jugador europeo ahí está Divo el pase que era muy bueno por parte de su compañero pero no lo ha conseguido meter entre los tres palos la saca Jacob del área del equipo de NRG la quiere tocar otra vez ahí estaba el jugador del equipo europeo no lo ha conseguido por ahora sufriendo un poquito el equipo norteamericano vuelta a empezar de Northern Gaming intentando pues encerrar al equipo de NRG en su área sí de hecho el balón está corriendo de un lado a otro del campo y ninguno de los dos equipos está tomando un ataque claro es decir lo que están haciendo es lanzar el balón de un lado del campo hasta que vean la oportunidad completa para atacar los tres juntos y poderse hacer una buena jugada y marcar el gol decisivo ya dado que como dijisteis una vez en el overtime lo pasas mal es decir intentas quedarte si se sufre mucho exacto te quedas a intentar más atrás más defensivo a ver más atento no fallar y es un tanto extraño si me pongo yo nervioso en mis partidas de Ranked no me quiero imaginar lo nervioso que puedes estar cuando la partida pues puede decir tu futuro en un mundial de Rocket League por ahora pues esta no lo hará porque tan solo es la primera del mejor de cinco pero ayer por ejemplo la prorroga entre Selfless y Flipside Tactics los nervios que tendrían que estar por las nubes la pelota que no la ha conseguido impactar el jugador del equipo norteamericano la saca Remco ya está por encima del rival se va para el córner la quería colgar la va a colgar el turbopulsa ojito el pase podría ser bueno la ha sacado Garrett G cuidado con esta contra ahora ya lo que Divo la tiene nada no he dicho nada ha hecho algo por la pared que no tendría que haber hecho pero bueno ahora sí que cuidado cuidado vale no se han liado los dos jugadores de Northen Gaming así que ahora contra para NRG porque empiezan a combinar los jugadores europeos no se han entendido la quería tocar aquí Garrett G para desviar la pelota y ojito porque la pelota que se queda muerta en el área la tiene que sacar Garrett G ahí está cuidado con Fireburner quería buscar el centro no lo consigue eso es gol eso es gol eso es gol gol de Jacob para terminar con el partido dos minutos y veinte segundos de prórroga la portería que estaba descubierta y Jacob que la ha conseguido meter llegaba a Renko pero no lo suficientemente rápido así que victoria para el equipo norteamericano que pone el uno a cero en la serie se te ha caído la apuesta pero ha estado cerca es una prórroga disputada al final hombre también hay que decir que ha sido un fallo no darle turbopulsa desde la pared un fallo le ha dado pero le ha dado un pase a a Fireburner no a Jacob y la verdad ha sido una aliada bastante importante ya que les ha costado el partido pues ahí está va a tener que remontar el equipo europeo si quiere ganar esta serie por ahora victoria para los chicos de Jacob y compañía que bueno tampoco han sido superiores durante el partido no sé cómo lo has visto tú sí que quizás un poco más de lo que esperabas no han dominado al principio luego en orden han tenido sus momentos y bueno han conseguido remontar porque el partido ha empezado con ventaja para el equipo europeo no he visto con ventaja realmente a ninguno de los dos equipos ha sido un partido que ha ido el balón de un lado del campo a otro constantemente y no ha habido ningún momento bueno ha habido al principio del partido que lo hemos comentado ha estado NRG encerrando a North End Gaming y ha estado bastante interesante pero he visto a los dos equipos bastante igualados ha sido por fallos dos de los goles pero bueno a ver los siguientes partidos cómo se desenvuelven sí al final a niveles tan altos de Rocket League los goles suelen venir más en su mayoría por errores del rival que por aciertos tuyos sí la verdad suelen venir por eso o jugadas individuales o pases que son extremadamente impresionantes sí o sea jugadas realmente buenas combinando jugadores en el aire eso sí que son las jugadas que tú tras puedes fabricar pero en la mayoría de ocasiones pues un error te puede condenar y te puede hacer encajar un gol esta va a ser la segunda partida del mejor de cinco vamos a ver si el equipo de North End puede empatar la serie por ahora el saque que ha sido favorable para el equipo norteamericano le ha tenido que salvar Divo salvada para él Jacob que está volando la va a sacar Renko bueno a ver este partido ha empezado bastante bien para North End Gaming ya dado que bueno están ahí en la defensa pero cuidado porque la están liando ahora atrás así que mejor me cierro la boca pero vamos tenemos a NRG ahí lanzando todo el rato como antes son un equipo que en el momento que les achucha mucho en defensa acaba sufriendo lo hemos visto la temporada regular con Maestro y parece que con Turbo Polsa tampoco han arreglado esos problemas defensivos que pueden llegar a tener eso es cierto también hay que decir que no han jugado no sé si en la temporada regular han jugado alguna vez con Turbo Polsa creo que no el último partido de tercero y cuarto han puesto un poco vale pues no tienen mucha práctica tampoco y la verdad Turbo Polsa es buen jugador el tema es que no tiene el mismo es como los coches no tiene el mismo hitbox que sus compañeros no juegan al mismo estilo juegan un estilo bastante distinto y pero bueno yo creo que pueden dar la talla pero se han decantado los goles por fallos muy tontos la verdad o sea míralo otro fallo bastante bastante tonto no sé por parte de quién creo que ha sido por parte de Remco sí Remco lo ha dado si lo hubiese dado contra la esquina el balón ahí hubiese salido elevado por lo tanto un fallo bastante importante por parte del jugador de North End Gaming estaba si no me equivoco Divo en la portería pero el balón que era bastante complicado de detener y al final ha sido el primero del partido primero para el equipo de NRG que se pone por delante a falta de 3.50 para el final antes había sido el equipo europeo el que había empezado ganando en este caso lo hace el equipo norteamericano a ver de momento la apuesta que hemos dicho antes bueno mi apuesta no está acabando muy bien podría salir al revés podría salir al revés y dar la sorpresa al equipo norteamericano y como tú has dicho antes como favorito hasta Cronovic lo ha dicho o sea que es lo normal vamos North End Gaming tiene jugadorazos y lo ve bastante extraño pero bueno tal vez serán un mal día o cosas esas pero a saber aún queda mucho de partido así que vamos a ver además están jugando en casa los jugadores estadounidenses no sé cuánto apretará el público allí por los de casa quizás también ayer vimos que aunque fuera flipside contra selfless la gente cuando Marco Cuxer gritó y gritó mucho así que quizás no tienen tanto sentimiento de ir con norteamericanos simplemente van con el show sí van más con de hecho a ver no van con los países van con los jugadores de por sí Cuxer es por así decirlo es como faker en el League of Legends es la leyenda aunque solo haya ganado el mundial una vez y en la otra finalista es la leyenda que hace cosas que siempre está cuando su equipo necesita una barbaridad lo que hace ese hombre no es normal hace barbaridades y ha inventado barbaridades que los otros jugadores lo han cogido de él muchos jugadores hemos aprendido mucho a ese jugador de las cosas que ha enseñado y la verdad no sabemos algún movimiento que haya movimientos como el half backflip que se le llama que es cuando tú coges el coche y le das la vuelta saltando hacia atrás y le das la vuelta pues eso se llama half backflip y si no me equivoco mal lo inventó él o Squishy Muffins un jugador que no ha estado en la RLCS nunca pero es un jugador bastante famoso y que debería estar pero bueno creo que lo inventó el italiano y es un dato muy importante en los partidos que ha cambiado mucho es un movimiento que parece una tontería pero que te ayuda mucho a la hora de recular y de volver a encauzar el coche de cara a la acción sí, de hecho yo en los partidos de uno versus uno me salva los goles si hago ese salto puedo salvar goles si no lo hago porque si estás yendo marcha atrás obviamente corres menos que si vas hacia adelante con el turbo así que te puede dar mucho en el momento en el que te sobrepasa el balón por encima a la hora de intentar recuperar la distancia hacia la portería por ahora ya tan solo queda un minuto y 40 segundos ojito el disparo lo ha tenido que parar Renko el rebote que es para Garret G no, Garret 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 se llama Garret G que se la pone hacia arriba engaña un poco con el salto qué bonito lo que acaba de hacer Jacob la va a salvar Renko tercera salvada de la partida para él Garret que se la pone a su compañero pero no llegaba nadie con el pase Fire bien con la presión pero ojito porque está apretando el equipo europeo bueno ahora ojito que va a hacer el segundo toque lo ha hecho ahora Renko tiene que sacar porque si no eso acabaría en gol así que otra vez contra de de North End Gaming cuidado con ese tiro se la saca Jacob bueno la saca más bien dicho perdón bueno da igual estamos en en horario travieso no pasa nada ojito porque queda tan solo un minuto para que termine esta segunda partida del mejor de 5 y Energy que podría poner el 2 a 0 en el marcador la pelota que va hacia adentro la vuelve a sacar Jacob no sé cuántas salvadas lleva ya este muchacho ataque ahora por el equipo norteamericano el disparo que va a rebotar bien ahora Renko para evitar el rechace que podría quedar favorable por algún jugador del equipo de Norteamérica 30 segundos la va a tener North End Gaming pues sí la verdad es que los veo bastante mal o sea a los de North End Gaming no les veo para nada jugando bien y tampoco de hecho a los de Norteamérica o sea no están dando a lo que se les llama un espectáculo es decir es raro que NRG que es un equipo bastante experimentado en LAN bueno en North End Gaming también Renko y Maestro pero Maestro no está no están para nada jugando como en casa o sea no les veo nada cómodos ojo porque quedan 5 segundos y a pesar de no estar cómodos van a poner el 2 a 0 en el mejor de 5 la pelota que todavía no ha votado pero ahí está toca el suelo y es victoria para el equipo de NRG por la mínima 1 a 0 y colocan la segunda partida en el mejor de 5 están a una de pasadas a semifinales del bracket de ganadores hombre yo sigo confiando en North End Gaming en el reverse sweep lo vamos a intentar bueno lo van a intentar mejor dicho y hemos visto algunas remontadas y no sé si por North End Gaming en la temporada regular creo que hubo un partido si no como mal contra uno de los equipos que no se clasificó y la verdad veo un equipo bastante capaz de hacer dicho comeback que le llamamos o sea los veo capaces la verdad pero muy difícil así que la votación creo que se va a ir al garete y va a ser 3-0 para NRG al final y lo veo venir de hecho en Norteamérica una remontada muy épica del equipo de G2 no sé si fue en la primera jornada o en alguna de las jornadas iniciales pero que fueron perdiendo dos partidos y el tercero lo iban perdiendo 3-0 y acabaron remontando la serie si no me equivoco así que bueno este es un juego en el que pueden pasar estas cosas sí de hecho he visto en una final vi una cosa que no fue normal y es que en un best of 7 iban perdiendo 3-0 en el global y en el último partido 3-0 y remontaron todo y ganaron el otro equipo y la verdad de este juego ya me espero cualquier cosa la igualdad que hay entre todos los equipos en la temporada regular porque al final hemos visto muy pocas series por 3-0 es por el nivel en Europa o es un poco por el juego que permite que aunque seas un poco inferior puedas pelear esas series yo creo que es más bien para Europa o sea por la diferencia de hay mucho nivel en todos los equipos de jugadores cuidado yo pienso que los equipos norteamericanos como equipo juegan mejor de hecho los mejores jugadores de 1 vs 1 están en Europa para todos y en este juego el 1 vs 1 es muy importante es lo que te enseña al jugar en ranked es lo que te enseña el 1 vs 1 y tiene a los mejores jugadores sin embargo en Norteamérica para nada si de hecho en el 1 vs 1 lo hemos comentado alguna vez se aprende mucho sobre todo a espérate porque puede ser gol y es gol para Garrett G gol para el equipo de Energy 1 a 0 en el marcador con 21 segundos disputado se ha liado el equipo europeo al defender además había una demolición por parte de Jacob que le dejaba el gol en bandeja a su compañero Garrett así que 1 a 0 tendrá que remontar el equipo de Northern Gaming y lo que decíamos el 1 vs 1 que es muy importante de cara a jugar ya en equipo el 1 vs 1 lo que te enseña es que como hagas un fallo es gol del otro si o si si haces un fallo en 1 vs 1 ya no tienes un compañero atrás y en este juego no tener un compañero atrás con lo rápido que va a la bola y lo rápido que puede ir el otro coche ya es imposible que te la pares prácticamente así que aprendes a no fallar aprendes a no hacer locuras y esas cosas y el 2 vs 2 es en el modo donde aprendes a hacer los pases y el 3 vs 3 ya es para formar el equipo prácticamente pero si quieres aprender a jugar es 1 vs 1 y 2 vs 2 yo creo si yo de hecho lo que más juego por ejemplo es 2 contra 2 pero pasa bastante mal también cuando fallas tú el otro está mirando para otro lado y acabas con el gol como ha acabado ahora el equipo de Energy 1 a 1 en el marcador para Northern Gaming combinaban bien ahora los europeos el tiro que no era bueno por parte de Fireburner rebotaba contra la pared lo dejaba en el centro favor de la turbopulsa esos balones contra la pared que suelen ser muy malos hombre de hecho ahora el que ha marcado ha sido turbopulsa y la verdad bueno a ver no ha sido un gol espectacular pero vamos a ver si Northern Gaming es capaz de darle la vuelta a este partido que de hecho lo veo bastante complicado cuidado con ese tiro que se le ha ido bastante a Fireburner así que vamos a confiar en la remontada del equipo europeo que nosotros evidentemente vamos con Europa no vamos con Norteamérica claro no se piensen que bueno vamos a tener que aunque no se piense la gente que vamos a ser imparciales o lo que sea bueno para un esport o para un deporte electrónico en el que Europa puede ganar pues vamos con ellos balón al palo por parte de Garrett G podría haber sido el segundo para el equipo norteamericano pero no ha estado preciso o no ha tenido fortuna como lo prefiráis ver Jacob que no consigue impactar con el balón el disparo que llegaba por parte de su compañero tampoco lo metía entre los tres palos se salva por ahora el equipo de Norder Gaming porque podría haber sido el segundo perfectamente para el equipo norteamericano pues sí cuidado ahora si no la saca Remco vale la ha sacado así que ahora cuidado con Divo que estaba en el otro campo ahora sí Turbo Polsa Turbo Polsa míralo está aquí está aquí Remco y cuidado con ese tiro pero no la va a sacar Jacob así que ahí tenemos a Norte Gaming intentando presionar para poder remontar este partido tendrá que además ganar este y los dos siguientes si quiere pasar en el bracket de ganadores algo que va a estar bastante complicado porque Energy se está demostrando como un equipo bastante sólido y que comete bastantes pocos errores y ojito porque ahí está Garretti Garretti que está siendo el MVP completamente del equipo norteamericano es el segundo para ellos en este tercer partido y lo ha hecho muy bien picándola no llegaba Turbo Polsa 2-1 todavía queda la mitad del tiempo por jugarse pues madre mía con el gol que acabamos de tener con Garretti ya te lo he dicho es el mejor jugador que tiene NRG por no decir el mejor de Norteamérica cuidado pero ese double touch me ha gustado bastante ha sido un buen gol y a ver si ahora Northen Gaming puede darle la vuelta a esto pero lo veo muy complicado al final va a ser 3-0 para NRG bueno tú sabías por dónde llegaba el aire pero no has sabido para qué equipo a ver tengo que admitir que me gustan mucho los jugadores de Northen y por eso voto por ellos pero como equipo hay que decir que no tienen lo mismo que tienen otros equipos y hay que decir que Northen Gaming gana sus partidos por los jugadores individuales que tiene no trabajan tanto de hecho Mokit no tiene los mejores jugadores individuales pero yo que juego las ligas de Gefinity y otras ligas Mokit cuando se crearon esos 3 jugadores y entraron en Mokit desde el primer día han estado todas las semanas jugando todos los torneos que han podido y gracias a eso han llegado hasta ahí arriba porque no son jugadores buenos individualmente prácticamente Sí, de hecho desde los primeros días de competición se veía que jugadores por ejemplo como los que tenía el equipo de Northen Gaming eran mejores individualmente en cuanto a calidad técnica pero bueno al final a la hora de la verdad el equipo de Mokit que tampoco había hecho demasiado ruido durante la temporada regular se hizo campeón del regional y nos dio un poquito la sorpresa a todo el mundo y al final pues también espérate le ha tenido que sacar Divo salvada épica para él vuelve a apretar el equipo de Energy que quiere dejar completamente sentenciado este partido empiezan a tocar ahí está en el córner del equipo europeo la pelota que va hacia la portería la va a sacar ahí está Renko que quiere buscar la contra no lo consigue porque llegaba Yeko pero está su compañero Divo ahí está por la banda ha habido una demolición se han cargado a Turbo Polsa desbaratan la jugada ofensiva un minuto por jugarse salvada para el jugador del equipo de Northen Gaming lo veo muy difícil la verdad pero de momento tenemos a NRG que sigue ahí encerrando a Northen Gaming de esa manera ahora vamos a tener a Yeko que le va a dar para el medio está haciendo muy bien Fireburner ahora no les están dejando salir prácticamente los están dejando bueno ahora Renko ha cogido un turbo a ver si lo sabe utilizar bien y acaba cuidado con la contra cuidado cuidado Renko la salva la ha salvado Yeko el rechace que se le iba a quedar de una forma muy peligrosa al jugador del equipo de Northen Gaming siguen buscando el empate que les podría llevar a esa prórroga si pierden se irán al bracket de perdedores el balón que se queda Franco Yeko que va a llegar antes Turbopulsa que consigue impactar con el balón para dejarlo en el campo del equipo norteamericano volando Divo no le consigue dar con demasiada fuerza se le había acabado el turbo Renko que vuelve a saltar la cuelga en el área se está haciendo un poco el lío el equipo norteamericano 10 segundos para el final se puede terminar el equipo europeo que se puede ir para el bracket de perdedores la ponen en el área la saca Garrett G esto que se va a terminar ahí está victoria para el equipo norteamericano en tres partidas lo celebra Jacob dame un abrazo compañero ahí está se van a meter en las semifinales del bracket de ganadores Northen Gaming que cae hacia el bracket inferior por 3 a 0 no han podido ganar en una partida muy decepcionado estoy ahora mismo la verdad de hecho pensaba que Northen Gaming iba a ganar con facilidad pero al parecer pues ninguno de los dos equipos ha jugado realmente bien no han tenido el nivel que han tenido en casa pero bueno oye han dado la sorpresa como he dicho porque aunque uno haya quedado el último de Europa y el otro el primero en Norteamérica como hemos dicho hay mucha diferencia y se nota pero ha dado la sorpresa a Norteamérica y a ver en RG hasta donde llega en el bracket se enfrentará a Flipside ¿cómo ves tú ese enfrentamiento? partidazo partidazo un partidazo espectacular eso va a ser legendario podríamos decir no sé si lo tenemos en el día de hoy de hecho porque había como ganador contratable así que luego veremos si lo tenemos en el día de hoy pero bueno son las semifinales del bracket de ganadores a partir de ahora nos quedan otros dos partidos de este bracket y luego ya se jugarán los partidos del loser bracket en los que los equipos pues ya irán despidiéndose de este mundial de este mundial de Rocket League porque ahí ya sí que no hay segundas oportunidades un bracket de perdedores en el que vamos a tener a dos de los cuatro equipos europeos Leftovers y Northern Gaming comentabas que Leftovers pues te lo esperabas por su inexperiencia en LAN pero esto de Northern sí que ha sido un batacazo sobre todo la forma en la que han perdido de hecho me ha llevado decepción de que el equipo de Guildforce no se clasificase de hecho se hizo un meme de Chausete de la Lio bastante yo creo que si no llegan a tener Chausete y otro jugador ya podría ser Ferra de Leftovers wow my goodness segundos perfectamente y es una decepción bastante vamos a ver la entrevista que la cena de Jacob y el gorro que no lo lleva crowd es amazing you guys are the best I want to start things off with talking about the spicy comment from Remke yesterday saying you guys were pretty good at losing in the first game first round what would you like to say back to that do you have a response at all thank you Remco thank you gave you guys a little motivation felt good alright man so now Garrett was playing out of his mind back there defensive plays and stuff like that is it cool having him as like a rock back there that you can kind of have your creative freedom and get out there and just kind of style on him I can't say this like more than enough but like I love Garrett gee he's fucking insane insane we'll go with that we'll go with insane alright man is there anything else you'd like to say to your fans your family your friends the people behind you that have just been going nuts I love you all every one of you alright guys we're gonna send it back over the desk for now but once again for NRG breaking the curse and winning their their first game at the tournament que han han batido no su maldición de ganar la primera partida de las series no sé que no han tenido muy bien el pique que tenía con Renko no sé si tú lo has entendido porque le ha dado las gracias no sé si Renko dijo algo de energía no sé nada lo único que sé es que hay mucho pique entre los equipos europeos con los norteamericanos y hay bastante pique eso sí que es cierto entre los equipos de hecho Mokit con Nordengaming tiene la peor relación que se puede tener o sea tienen conversaciones por Twitter abrumadoras en las cuales se dicen de todo y no les importa nada Mokit con Nordengaming no tiene para nada buena relación dos equipos europeos dos equipos europeos no se llevan para nada bien tienen peleas constantemente no pero cuando las tienen las tienen gordas con avisos de hasta de me enteré de que Nordengaming le dieron el aviso a Renko por Twitter por las cosas que decía o sea un poco vasto y Mokit sin embargo son callados son muy callados si Mokit al final lo has comentado tú jugadores que quizás no son tan buenos técnicamente pero que trabajan más duro más responsables en ese sentido he dicho cuando comentabas lo de los jugadores buenos se me venía a la cabeza Gale Force porque todos teníamos en mente a Gale Force que eran jugadores que jugaban realmente bien pero que fallaron en esa primera ronda a ver no digo que sea mal jugador es muy bueno el tema es que no tuvo un buen día y un mal día aquí en estas ligas te puede pues lo que ha pasado les ha hecho no venir al mundial de Rocket League y es un fallo pues bastante importante claro son palabras mayores porque es la mayor ilusión para cualquier jugador de Rocket League ¿no? entrar en la RLC obviamente es una pero ya que estás allí colarte entre los cuatro mejores equipos para ir al mundial y sobre todo cuando has hecho una buena temporada la temporada anterior claro y estabas además en esta temporada Gale Force creo que estaba como tercero en la temporada regular no sé no tercero no pero cuarto en esa posición tercero y un campeonista en primera ronda contra Mokit que no sé si venía como sexto o quinto pero es que es lo que estábamos diciendo durante la temporada regular ya estaban entrenando no solo RLCS jugando pues todo tipo de torneos lo que se les antojaba lo jugaban era 24-7 a lo que se le llama era pues muy vasto o sea le han trabajado y pues gracias al trabajo pues han conseguido llegar aquí al final pues bueno el trabajo se ha demostrado que un poco más de trabajo va por encima de la calidad individual y es por hecho que están aquí los chicos de Mokit además como primeros clasificados de la región europea han ganado al Fasinday antes están en semifinales y esperarán rival o no se enfrentan a Rogue ¿cómo ves ese enfrentamiento de Mokit contra Rogue? Mokit Mokit 100% sí a ver espero que no pase lo que me ha pasado ahora que se ha llevado los tres NRG aquí no ha pasado nada todavía se ha apostado por NRG pero Mokit a ver es que es lo que estamos hablando ahora es un equipo que tiene mucho trabajo por detrás y espero que no pase una sorpresa como ha pasado ahora con NRG vamos es que Rogue le ganó muy bien al equipo de Leftover si no me equivoco sí así que por eso me funden un poquito de miedo es verdad que son el equipo que perdieron 0-4 contra contra NRG en la final pero bueno no son malos ni mucho menos y como tú comentas tiene a Sad Junior que era un buen jugador en pasadas temporadas y que quizás quiere un poco de venganza por ese cambio que le han hecho un poco bastante con él en el último de venganza y que y